Este avión que está despegando y aterrizando en un portaaviones militar es el futuro del desarrollo militar aéreo de los Estados Unidos. Se llama X-47B y es la nave no tripulada más avanzada que se haya hecho pública hasta ahora. Crear un avión de estas características resultó todo un desafío, ya que tiene que ser manejado a radiocontrol, pero los portaaviones son un foco de interferencias muy fuertes en las señales. No obstante, el proyecto que comenzó en 2011 está ya en las últimas etapas de las pruebas. La idea comenzó en el año 2000, cuando el gobierno de los Estados Unidos le dio 2 millones de dólares a la compañía desarrolladora para que avanzara con el proyecto. 810 millones de dólares después, el avión está en pleno funcionamiento y plantea un nuevo paradigma en los conflictos bélicos de todo el mundo, ya que actualmente hay algunos aviones no tripulados que se utilizan en la guerra, pero sin embargo ninguno de ellos es capaz de despegar desde un portaaviones. Esa es la principal innovación de este avión de combate, que hasta hace poco ni siquiera tenía nombre, ya que se lo mantenía en un hermético secreto por parte de DARPA, la Agencia de Inteligencia Militar de los Estados Unidos. Sin embargo, hace muy poco se dieron a conocer estas imágenes de vuelos exitosos en donde la inteligencia del avión es capaz de ayudar a conseguir despegues y aterrizajes seguros en las pistas extremadamente estrechas y siempre en movimiento como son los portaaviones. El avión que vemos en las imágenes, conocido ahora como X-47B, tiene únicamente fines de reconocimiento. Pero como era de esperarse, el interés destructivo no se hizo esperar y la versión X-47C ya está en marcha con un espacio de carga de 4 toneladas y media. Pero aunque los fines de esta nave todavía estén limitados a las guerras, la tecnología de vuelos sin tripulación sigue llevando a la frontera de la ciencia un poco más alto. El diálogo El diálogo ¡Gracias!